El método de intrusión por pumping consiste en crear una llave tallada en diferentes profundidades superior a la original y utilizar un objeto para golpearla. Basta con un simple destornillador. Al introducir la llave en la cerradura y golpearla, hace que los pitones interiores salten hacia arriba dejando liberada la línea de corte que impedía abrir la puerta. Algunas veces, las compañías de seguros no se hacen cargo de este tipo de robos, ya que con este método no se deja evidencia alguna de que el cilindro haya sido forzado. Por ello, desde TESA a Saabloy, como expertos en seguridad, os recomendamos instalar un cilindro con protección anti-bumping, como el cilindro TX80 o el cilindro TK100. Los cilindros anti-bumping de la gama TESA utilizan pitones especialmente diseñados para resistir este tipo de ataque. Además, la llave está protegida por una patente y al no estar distribuida en el mercado dificulta el acceso a los ladrones para su manipulación. Además de la protección anti-bumping, los cilindros TK100 y TX80 de TESA a Saabloy disponen de protección adicional contra otros métodos de intrusión. El método de intrusión con taladro consiste en taladrar el bombín por la zona de los pitones hasta romperlos. Una vez que los pitones han sido inutilizados, la puerta se abre simplemente con un destornillador. Si disponemos de un cilindro anti-taladro, cuando se intenta taladrar, este lleva incorporado en su parte delantera un escudo protector que elimina la posibilidad de taladrado del rotor y de acceder al interior del cilindro. La mayoría de cilindros del mercado no están protegidos contra estos métodos de intrusión. Este cilindro, además de evitar estos métodos de intrusión, permite seguir abriendo la puerta con la llave de propietario aunque se haya intentado taladrar el cilindro. Por ello, desde TESA a Saabloy, como expertos en seguridad, os recomendamos instalar un cilindro con protección contra los distintos métodos de intrusión como es el cilindro TK100 de TESA. Además de disponer de protección anti-taladro superior al grado máximo especificado en la norma europea, el cilindro TK100 de TESA a Saabloy dispone de sistema anti-vampim avanzado, protección superior contra el ganzuado, rotor anti-extracción, protección anti-rotura y sistema anticopia de llave patentado.